¡Suscríbete al canal! El avance fue publicado en Twitter de The Avengers y el canal oficial de YouTube de la compañía, mostrando más detalles de la nueva cinta de Marvel Studios. La fuerza de Dragon Ball llega con la cinta Broly, algunas personas olvidan, pero nosotros no, dice Steve Rogers, Chris Evans, en el trailer mientras se prepara para liderar a los superhéroes que sobrevivieron al ataque de Thanos, Josh Brolin, como el Capitán. América, con su escudo de vuelta en sus manos. El anterior avance de Avengers, Endgame no había revelado mucho más. Allá de algunos momentos claves de la película como la situación de Tony Stark varado en el espacio y el... Regreso de Ant-Man. Con la entrega en el Super Bowl 53, se confirmó lo que muchos pensaban, Tony Stark no. Se quedaría varado en el espacio sin luchar. Los Vengadores harían todo lo que esté en sus manos para recuperar a sus compañeros, por lo que no olvidarán lo que sucedió con Thanos y conseguirán una forma de reunirse para... La gran batalla final, Gossip Fernando Sariñana grabará capítulo musical de Jane Depp.